¡Hola! Somos María y Alejandro y os vamos a enseñar las armas con las que nuestra clase pretende cambiar el mundo. ¿Nos acompañas? ¡Chicos y chicas! ¡Somos iguales! Aprendemos a... ¡Dialogar! Resolver conflictos y a pedir perdón. Nos preocupamos por los que están tristes. En el colegio, además de muchas materias, aprendemos a ser muy buenas personas. Nos llevamos muy bien pequeños y mayores. Luchamos contra las injusticias y ayudamos a los que lo necesitan. Nos rodeamos de los mejores para poder avanzar en nuestro camino. ¡Nos dejemos en medio ambiente! ¡Nos dejemos en medio ambiente! ¡Y nos dejemos en medio ambiente! ¡Nos dejemos en medio ambiente! ¡Muy bien!